Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la número 207 desde que iniciamos nuestras gestiones, y es la número 17 del año. Vamos a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretaria Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Ismael Arroyo Roca. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, en representación del comandante PNP Saúl Santín Mera, el mayor Mario Champo. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, en representación del comandante PNP Enrique Felipe Monroy, el mayor Ney Gutiérrez. Comisario de San Antonio Mayor PNP Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, teniente brigadier Javier Erken Bosma. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial de Intular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Gerente de Desarrollo Humano y Representación del doctor Carlos Contreras Ríos, el doctor Jesús Mamani. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario vamos por instalada la sesión y vamos a hacer una cosa distinta hoy. Tenemos un informe, que es el informe técnico, que le corresponde al secretario general y después las exposiciones de distintas personas. Vamos a comenzar por las últimas exposiciones, por los jefes de área. Como hace algunos días que no los he podido ver, porque he estado fuera unos días de vacaciones, voy a comenzar a pedirle al jefe de la área número uno, con su exposición, para que nos ilustre qué cosa es lo que se ha venido avanzando. ...de orientación y capacitación. Se orientó a cambistas en la vía pública a su medida preventiva y de seguridad que deben adoptar mientras rizo sus labores. Se orientó en la calle 2 de Mayo con Comandante Espinar, la avenida Ricardo Palma, Ovalo Gutiérrez, calle Atahualpa, cuadra 1, Comandante Espinar, cuadra 8. Servicios especiales. Continuamos con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y templos, calles con afluencia de público, Ovalo Gutiérrez, malecones. Colegios durante la entrada y salida de los alumnos. Atención en el Módulo Santa Cruz, las 24 horas. Esta semana hemos brindado 8 atenciones. Continuamos con la seguridad en la playa de la jurisdicción, las 24 horas. Y seguridad en los puentes, desde las 16 horas hasta las 22 horas, con nuestra brigada canina. Operativos. Hemos realizado operativos de comercio angulatorio informal, lavadores de vehículos, recicladores, taxis tormentos en la vía pública. Se realizó operativos ropavejeros en el Lóbalo Gutiérrez y alrededores, en coordinación coponal de fiscalización de Miraflores y el distrito de San Isidro, y personal policial, identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra de prendas de dudosa procedencia. Sobre esto quiero hacer conocer al comité que estamos trabajando diariamente en el operativo con San Isidro y Miraflores, todos los días de 12 a 1 de la tarde, y en las tardes de 5 a la tarde a 7 de la noche. Operativos en apoyo penal policial. Esta semana hemos visitado 7 obras en construcción, verificando antecedentes y requisitorias de 202 trabajadores. No se presentaron novedades. Operativos motos lineales. En apoyo efectivo de la comisaría de Miraflores, se realizaron 3 operativos, interviniéndose 195 motos. Se puso en posición 4 motos a la comisaría de Miraflores, 2 por no contar con SOAD y 2 por no contar con documentación. Se realizó patrullaje en apoyo penal policial del escuadrón motorizado halcones por las calles y avenidas del área número 1. Durante el recorrido no se encontraban novedades. Continuamos con los operativos en apoyo penal policial del escuadrón verde, identificando a personas en institución sospechosa. Intervenciones resaltantes. En miércoles 13 de mayo, haciendo a las 12 y 55 horas, en la calle Coronel Inclán, Cuara 3, se frustró el robo de especies a un local comercial. Durante su ronde, patrullaje sereno motorizado a la distancia visualiza un vehículo menor, Tissimoto, por la calle Coronel Inclán, Cuara 3, comunicando de inmediato a la central de alerta Miraflores que proceda a orientar para retirarlo del distrito. Los sujetos a notar la presencia de sereno huyen con rumbo desconocido, dejando abandonado el Tissimoto que se encontraba cargado con 21 cajas de cartón. Posteriormente, se hizo presente el amistadur de local comercial ubicado en la calle Coronel Inclán 385, quien indicó que las cajas contenían productos naturales por un valor de 7 mil soles aproximadamente y habían sido sustraídas de su almacén ubicado en el lugar. Encargos. El jueves 14 de mayo a las 10 y 10 se apoya el penal de fiscalización en conjunto con las urgencias de movilidad urbana a fin de dar cumplimiento a la ordenanza 439-2015 en el traslado de un vehículo en estado de abandono al depósito municipal. Este se encontraba en la calle Choquehuanca, Cuadra 1. Los transeúntes y los vecinos felicitaron esta acción. Continuamos con la charla de orientación y capacitación al personal del área 1, haciéndole recordar el trato al vecino y que permanezcan alerta en su puesto de servicio. Eso es todo, doctor, con referente al área número 1. Dos temas con relación al área que son asuntos de constante preocupación. El tema del óvalo, que es un lugar donde se reúnen muchos adolescentes. Entonces, ¿cómo se está desarrollando esto ahí? Doctor, hemos empleado un operativo los días viernes, especialmente estamos reforzando el óvalo, la parte de arriba la estamos reforzando con seis serenos. El viernes pasado no se ha reunido ningún menor de edad en dicho óvalo. Normalmente este es un lugar de reunión, nadie quiere que no se reúnan. Lo que se quiere es que se reúnan y que se puedan reunir de una manera adecuada, en forma pacífica, segura. Los días que los adolescentes suelen juntarse son a partir del jueves, jueves, viernes, sábado e inclusive los domingos también en las noches. Entonces hay que ver que esto sea un sitio seguro. Yo he recibido algunas preocupaciones, sobre todo de madres de familia, con relación a las cosas que ahí suceden y el miedo que tienen, sobre todo estos familiares, de los jóvenes que se reúnen ahí, de que ahí se pueda producir venta y consumo de drogas. Hay que estar muy atentos a ese tema, no hay que bajar la guardia, esto tiene que ser un tema continuo, un tema constante. Así como veo también que se está trabajando con el tema de los ropavejeros, que es el segundo punto que es una preocupación constante. Sé que ha habido una propuesta del señor Karim Calmet de formalizar a esta gente, pero es una propuesta que yo veo poco viable por varias razones. La primera es que hay gente que compra cosas robadas y vende cosas robadas. Es un delito, es un tema bien serio. Y dudo que a esta gente se le pueda formalizar porque tienen esa conducta. Son personas que suelen delinquir. Entonces hay que ver y aplicarle la normativa. Sin perjuicio a eso hay que seguir estudiando a ver si esto podría tener algún tipo de viabilidad. Pero hay que estar muy atentos a esos dos puntos, al margen de todas las cosas que se deben hacer, que están referidas al área número uno, que sabemos cómo estamos. Yo quisiera también pedirle al comité que vayamos pensando, en función de estas cosas que estamos conversando, que deberíamos presentar estadísticas integradas, porque hace algún tiempo que no las presentamos. Entonces desde ya quiero darle el encargo al señor secretario técnico que para la próxima semana tengamos estadísticas integradas para ver cómo estamos y cómo se están moviendo los temas en las distintas áreas. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos así. Le damos las gracias al señor Peralta por su intervención y pedimos ya la intervención del jefe de área número dos, el señor Valenzuela. Buenos días, señor alcalde, miembro del COICET, vecinos miraflorinos que nos siguen por Mila TV. El área dos del 8 al 15 de mayo ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con las capacitaciones a los cambistas en la calle Shell Cuadra 2, Óvalo de Miraflores y Pasaje San Ramón. A las personas de los kioskos formales de la calle Shell Cuadra 2, Darata, Avenida Diagonal Cuadra 3. A las amas de casa para que estén atentas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos, haciéndoles entrega de volantes con los números de la central de Aerta Miraflores en el Parque Melitón Porras. Esto fue el día martes 12 de mayo a las 16.30 horas. Se repartió volantes educativos a los propietarios de vehículos, haciéndoles mención sobre la prohibición de lavado de vehículos en vía pública. Se hizo entrega de volantes preventivos sobre consejo de seguridad a los transeúntes ubicados en el Parque Kennedy y Parque Central Pasaje San Ramón con uno de los de la central de Aerta Miraflores. Se continúa impartiendo charlas al personal del área dos relacionadas con el buen trato al público, la actitud, prevención de accidentes de tránsito, orden, disciplina, limpieza y la manera de comportarse en el servicio. En el Auditorio de Seguridad Ciudadana, cito en la avenida Arequipa, 52, 25, Miraflores. Operativos. El personal de Serenago, en coordinación con el comisario de Miraflores, han realizado los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, interviniendo de tres constructoras, un total de 64 trabajadores verificando los antecedentes mediante sistemas del patrullero inteligente del cuadrón Sur 1. Dichos operativos se realizaron los días 7, 8 y 12 de mayo del presente año. Operativo de Alcoholemia. Personal de Serenago apoyó en el operativo de Alcoholemia, en coordinación con el comisario de Miraflores, de 23 y 10 a 02 y 30, en la calle Berlín, cuadra 4, a vehículos con lunas polarizadas. Dichos operativos se realizaron el día sábado 8 y 9 de mayo del presente año. Operativo de control y orden. En coordinación con el personal PNP del escuadrón verde y el personal de fiscalización de 00 a 003 horas, dieron inicio al operativo de control y orden orientando al retiro de personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas, recorriendo las calles de Avenida Larco, Manuel Bonilla, Porta, Calle Las Pisas, Calle Chiel, Calle Berlín, Pablo Camino, Malecón de la Reserva. Dichos operativos se realizaron el día sábado 9 de mayo del presente año. Operativos diarios. Se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos, puentes y acantilados, recicladores informales, de taxistas dormitando en la vía pública, habiéndose orientado el retiro a un total de 30 taxistas. Parantes con bases de concreto. Habiéndose retirado un total de 13 parantes. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en la Bajada Balta, Bajada Armendariz, en el Puente Nuevo y en el Puente de la Bajada a las Playas, con el fin de prevenir robos y asaltos. El personal Segway presta servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. El personal con discapacidad presta servicios en el microcentro, Parque Domosola y Parque Salazar. Dispositivo de servicio en la calle Porta, Cuadra 1. Por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana, se continúa reforzando la calle Porta, Cuadra 1, con personal de serenazgo, apoyados con personal de fiscalización, inspectores de tránsito, personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Policía Nacional, con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos. Se continúa con el retiro de personas de mal vivir. Se continúa con los operativos nocturnos en la calle Manel Bonilla, Cuadra 1 y 2, en Avenida La Paz, Cuadra 1, Pasaje Porta, Pasaje San Ramón y Calle Berlín, con el apoyo del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Con el apoyo de la Policía Nacional, se continúa con la identificación de personas de desgratitud sospechosas, con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública. El día viernes 9 de mayo, a las 13 y 30 horas, personal de serenazgo hizo entrega de un celular color negro marca Vericol al señor Valverde Pede Bonte, el cual lo extravió por las inmediaciones del Marquerón de Reserva, Cuadra 1, agradeciendo el gesto y la honradencia del personal. El día lunes 11 de mayo, a las 10 y 15 horas, personal de serenazgo hizo entrega de una bicicleta Monar color rojo con plomo al señor José Alberto de la Flor Otero, el cual le había dejado sin medida de seguridad el pasado 2 de abril en la calle Manuel Márquez, Cuadra 1, agradeciendo por el gesto del personal. El día miércoles 13 de mayo, a las 11 horas, personal de serenazgo apoyó el recorrido de la procesión Virgen de Fátima, iniciándose en el Centro Cultural de Cardo Palma, seguido de la Avenida Larco y culminando en la Iglesia Virgen de Fátima. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido tres intervenciones meritorias. Con el apoyo de la Policía Nacional, el día viernes 8 de mayo, a las 17 y 45 horas, personal de serenazgo intervino a una fémina identificada como Virginia Moya de Rivero en las tiendas Wong, sitio en Malecón Balta, Cuadra 6, en el cual había hurtado lapiceros y productos de tocador valorizados un total de 150 soles. Se lo puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día martes, 12 de mayo, a las 19 y 10 horas, personal de serenazgo capturaron a dos sujetos identificados como Ríos Pauca Martín y Atjove Yanapa Wilson por hurtar prendas de la tienda Zaga Falabella, sitio en la avenida Pardo, Cuadra 1, se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día miércoles 13 de mayo, a las 12 y 30 horas, personal de serenazgo intervino en la tienda ubicada en la calle Alcanfores 348 a una fémina identificada como Díaz Mostacero Elizabeth, la cual había hurtado tres prendas valorizadas en 160 nuevos soles. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas, Esperanza, Bonilla y Diagonal, con personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú. Eso es todo hasta el momento, señor alcalde. Muy bien. El tema de las bicicletas, que he visto que ha habido una intervención positiva. Hoy se están usando cada vez más bicicletas. De hecho, por ejemplo, ayer a las 7 y media de la mañana tuvimos un desayuno de trabajo con el alcalde de San Isidro. El alcalde de San Isidro se moviliza 100% en bicicleta. Llegó y le digo, ¿dónde has dejado tu bicicleta? Acá abajo, me dicen, en el parqueadero que tienen ustedes. Y le digo, ¿y te sientes cómodo? Muy cómodo. Me habló de que él siempre dejaba su bicicleta acá y había venido con otra persona que también había venido montando bicicleta, que suele dejar su vehículo, su bicicleta aquí en el parqueadero que tenemos. Esta seguridad que nosotros generamos acá, tenemos que trasladarla a todos los puntos, a los 17 puntos donde hay parqueaderos de bicicletas. Hay que tener eso muy claro. Porque yo veía la vez pasada, y acá me corregirá el señor secretario técnico, que una de las cosas donde teníamos todavía mucha incidencia era en el robo de bicicletas. Es lo más fácil de robar. Y hemos dicho también que en lugares desarrollados como Holanda, donde hay mucho uso de bicicleta, roban bicicletas. Es una tendencia del ser humano a buscar algo que sea fácil de ser robado. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en ese sentido y redoblar los tácticos o reforzar los tácticos, mejor dicho, en aquellos puntos donde hay parqueaderos de bicicletas, entre otras cosas. Hay varias cosas cotidianas que ya las hemos conversado de la zona del área 2, que hay que seguir con ello. No sé si hay alguna pregunta. En el caso del jefe de área del área 1, el señor Peralta, me olvidé de abrir alguna pregunta, si es que había de parte de los miembros del comité. Aprovecho del señor Valenzuela, pero si hay alguna pregunta para el área 1, también se puede hacer. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Si no la hay, lo liberamos entonces al señor Valenzuela. Y le vamos a pedir al señor Juan Pinsas, que jefe de área número 3, que nos pueda dar su exposición de los hechos trabajados durante esta semana. Adelante, señor Pinsas. Señor alcalde, muy buenos días. Integrante del COICED, vecinos de Miraflores, muy buenos días. En el área 3, la parte de los operativos rutinarios que se están haciendo, al igual que en el área 1 y en el área 2, continuamos siempre apoyando a la Comisaría de San Antonio en los operativos de control vehicular y construcción civil. Asimismo, recibimos el apoyo para el patriaje integrado del Escuadrón Verde, el Escuadrón de Emergencia Sur 1 y el Escuadrón Motorizado Los Salcones. También se está realizando patriaje integrado con los distritos de Surquillo y Barranco. Dentro de las actividades que hemos realizado durante la semana, se ha continuado con la capacitación a los operarios de restaurantes y afines. En esta oportunidad visitamos el local de la cevichería restaurant, la preferida, donde capacitamos a 18 efectivos, a 18 trabajadores del lugar, con los cuales, sumado a los anteriores locales que hemos visitado y las capacitaciones que se han dado en el auditorio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Estamos llegando a la suma de 410 operarios de restaurantes, acercándonos ya a la meta que nos habíamos trazado de 500. También por intermedio de la Oficina de Coordinación a cargo del señor José Ríos Ojeda, se ha efectuado la colocación y verificación del POS en coordinación con la Central Alerta Miraflores. También la Oficina de Coordinación ha hecho un trabajo muy eficiente durante la semana en el reparto de cartillas de seguridad en 28 edificios nuevos que están funcionando ya en la jurisdicción, llegando a un total de 280 cartillas entregadas. Intervenciones. Alertados por la Comisaría de San Antonio, supimos la presencia de un ladrón de accesorios de vehículos que estaba operando en el límite de Surquillo con Miraflores, y el personal de Serenazgo lo intervino y lo capturó a la altura de la cuadra 19 de la avenida Tomás Marzano. La imagen, por favor. Bueno, así mismo, continuando con el trabajo que estamos realizando, intensificando la labor de vigilancia que realiza el personal de Serenazgo, la semana pasada presentamos seis casos de negligencias de los vecinos que dificultaban aún más la labor de Serenazgo en su vigilancia porque ellos mismos provocaban que los elementos de Malvivir pudieran apropiarse de sus pertenencias. Es así de que ahora hemos podido constatar en el pasaje de Los Rosales también una reja de cochera que habían dejado las llaves colocadas justo como para que pase alguien y se las pueda llevar. También en la cuadra 2 de la calle Javier Fernández se encontró un vehículo Bora color negro Volkswagen con la luna a medio cerrar y en el interior estaban las pertenencias del propietario. También fue alertado y quedaron, al igual que el dueño del inmueble ante la vista anterior, quedaron muy agradecidos por la labor de Serenazgo. También se pudo recuperar un scooter que se había encontrado en mediaciones del Parque Paul Rivet, vecino al Centro Comercial Aurora, llegando a ubicar a su propietario y devolviéndoselo para felicidad de ellos. Finalmente, todos los días continúa la instrucción al personal de Serenazgo en el área 3 en los diferentes turnos de servicio durante las formaciones para resaltar en todo momento la actitud de querer hacer las cosas bien en todo momento. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, ¿algún comentario con relación a lo mencionado por el jefe de área? Sí, el señor teniente alcalde tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Para aprovechar, preguntarle sobre el funcionamiento de los POS. Usted informa que se está capacitando como se viene haciendo en las últimas semanas. Me pregunto si sabemos, digamos, si tenemos una idea exacta de cómo están funcionando los POS en todos los locales comerciales o restaurantes donde debe haber un POS, porque lo que ha ocurrido en algunos de los hechos pasados es que no habían funcionado adecuadamente. Entonces, me pregunto si, además de la capacitación, estamos haciendo un esfuerzo por estar seguro de que todos los POS instalados funcionan adecuadamente. Así es, señor teniente alcalde. Y valga también su pregunta. Sabemos de que hace dos días atrás, en el distrito de San Borja, nuevamente los delincuentes han visitado un restaurante de una cadena de pollerías conocida. Y ahí, al parecer, no pudo llevarse a cabo la alarma silenciosa que se debería esperar. Pero nosotros, periódicamente, todas las semanas, todas las semanas, en coordinación con la Central de Alerta Miraflores, hacemos verificaciones por intermedio de la Oficina de Coordinación del funcionamiento del POS. O sea, no sólo se verifica el día que se instala, porque se hace un ensayo de inmediato, sino, periódicamente, como tenemos el registro de todos los locales comerciales donde se ha instalado el POS, en coordinación con la Central de Alerta Miraflores, se hacen verificaciones periódicas de que todo esté bien. Incluso, ¿qué le digo?, también sucede en casos que presionan el botón en forma casual y se ve la inmediata reacción de serenazgo, lo cual demuestra que estamos al tanto de los hechos. Quisiera aprovechar la intervención del señor Teniente Alcalde para pedirle al señor Secretario Técnico que se puedan programar algunos simulacros inopinados respecto del tema del uso de los POS. A manera de ensayo de trabajo, vamos a hacer esto en las tres áreas, de manera sin que se sepa, y para que veamos cómo se va a actuar, digamos, o cómo se reacciona por parte del serenazgo cuando esta alarma esté generada. Quería también comentar que estuve en contacto con funcionarios de la Municipalidad de Vicente López en Buenos Aires, que tienen un sistema también parecido en muchas cosas a lo que nosotros hacemos. No tienen este comité, sin duda, pero tienen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en un área que es tres veces mayor a la de Miraflores, ellos tienen alrededor de 600 cámaras. Y en proporción, nosotros tenemos más cámaras que ellos, en realidad. Pero lo que es interesante es ver cómo funciona el sistema visionado de las cámaras. Y hay varias cosas que nos están proporcionando como ideas que después las voy a trasladar a la, digamos, a la gerencia de seguridad ciudadana del distrito. Pero uno de los temas que también quería comentarles es que cuando hemos estado hablando del uso de botones de pánico, de alarmas silenciosas, ellos con gran alegría me contaban que tenían el uso de las alarmas silenciosas. Y no obstante que son tres veces un territorio más grande que Miraflores, tienen la mitad de establecimientos afiliados, tienen 5.000 establecimientos afiliados al sistema POS. Y una de las cosas que ellos veían es que a veces hay problemas técnicos para poder activar las alarmas. Entonces, me quedé pensando con relación a eso porque no vaya a ser que esos problemas técnicos también se estén repitiendo acá. Y uno de los temas también que se ha mencionado por parte del señor Pinsas es que a veces hay mal uso de la alarma. Ese era uno de los temas también recurrentes en cuanto al uso de estas alarmas silenciosas en esta municipalidad de Buenos Aires. Me gustaría, pues entonces, reitero, que tengamos nosotros unos simulacros o unas actividades inopinadas para poder actuar y verificar y ver cómo está funcionando esto. Porque en la cancha es donde se ve muchas veces cómo está el equipo. A veces podemos pensar que el equipo está bien delineado, que está bien entrenado, pero si no juega bien el partido, ahí está el tema. No digo que no se esté jugando bien, pero digo, vamos a hacer un análisis, un ensayo para estar absolutamente claros de cómo se está procediendo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de algún miembro del comité. Si no lo hay, lo liberamos al señor Pinsas y vamos a seguir cambiando un poco, rompiendo los esquemas. Le voy a pedir al señor Erkens que nos cuente cómo está la compañía de bomberos Miraflores número 28. Buenos días, señor alcalde. Buenos días con todos los miembros del comité y vecinos de Miraflores. Bueno, actualmente estamos trabajando. Tuvimos, lamentablemente, hace dos semanas un accidente con la ambulancia, un choque en Barranco, camino a una emergencia. Estamos trabajando en la reparación de la misma. Felizmente, con el apoyo de la municipalidad, hemos podido levantar la unidad médica que tenía un muelle roto. Entonces, estamos en servicio con la unidad médica. La unidad rescate, plataforma en servicio, el camión de materiales peligrosos ha sido transferido por orden del comando hacia la Unión Chalaca, en el Callao. Pero se han tomado la previsión del caso y con apoyo de la empresa privada estamos trabajando en una remodelación de uno de los camiones adquiridos en su momento por la municipalidad para acoplar cajonería de manera tal que nos permita llevar la parte básica de manejo de materiales peligrosos para el distrito. Por otro lado, se han iniciado esta semana los trabajos de obra civil para la colocación de la pantalla de televisión contra lo que vendría a ser la central de seguridad ciudadana. Entiendo que la empresa, no sé si me equivoco y corríjanme, es claro que está haciendo el cableado vía, rompiendo las veredas para hacer la cometida de cableado y poder colocar la pantalla de televisión. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, ¿alguna consulta al señor Javier Ergen? También, si no la hay, vamos a pedirle a la capitán Mayra Espinosa que nos cuente cómo están sus actividades en la comisaría de familia y de mujer. Señor alcalde, buenos días. Buenos días a todos los mismos del comité. Para informar al señor alcalde que tenemos para moda un operativo Mendicidad para el día viernes de la próxima semana a partir de las 23 horas. Va a ser en coordinación con todas las comisarías de familia de Lima. Y las actividades, como siempre, se mantienen, también estamos con el comandante aclaro, unas charlas con el personal para lo que es bienestar familiar, todo lo que es trata de personas y lo que es mendicidad. Eso es todo, señor alcalde, tengo que informarle. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir donde el señor secretario técnico que hace rato lo veo con ganas de hablar. Adelante, por favor, señor secretario técnico. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. Y vecinos que nos siguen por Miratv. Solamente para informar, señor alcalde, que por invitación del señor Fernando Castañeda a Puerto Carrero, adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, el día de ayer, 14 de mayo, asistí a la mesa de trabajo de dominar retos y perspectivas del serenazgo, viabilidad del uso de armas no letales, teniendo como objetivo identificar las condiciones mínimas y necesarias que debe tener el servicio de serenazgo, así como los obstáculos y logros y desafíos relacionados con el desempeño de sus funciones y la viabilidad del porte y uso de armas no letales. Actividad que empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 7 de la noche. Así mismo informo que continuamos con las reuniones operativas con los días jueves de cada semana con los integrantes de la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincres, Cuadrones de Emergencia y Los Salcones, llegando a tomar decisiones muy positivas con relación al trabajo relacionado a Segura Ciudadana que venimos ejecutando en coordinación con la policía en el distrito de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. Comandante Arroyo, ¿usted tendrá algo que poder informar aquí al comité distrital? Señor alcalde, muy buenos días. Señores miembros del COICEC. Durante la semana hemos tenido una modalidad que ha aparecido en la jurisdicción con relación a unas personas que se están obteniendo de entidades bancarias a través de los medios informáticos información de las tarjetas que puedan tener. Ello ha sido de que a través de un banco conocido, una entidad bancaria, esta persona se ha acercado a través de una información que ha tenido a una señora y la ha sorprendido identificándose como que trabaja esta persona en el banco y le ha hecho llenar un formulario e incluso le pidió la tarjeta de crédito. Lógicamente que ahí la ha engañado a la señora porque la persona esta se presentó como un agente del banco y pudo sustraer esta persona una cantidad considerable, un promedio de 3.000 soles. Sin embargo, hemos tomado acciones, ya se ha comunicado al Ministerio Público, pero esta persona no solamente ha sorprendido a esta persona, sino que tiene como manejo información y esta información y este tipo de tarjetas la tienen mayormente personas con poder adquisitivo de diferentes lugares como San Isidro, Miraflores, San Borja. Es conveniente, lo coordiné con el Secretario Técnico a fin de que se informe a través de cartillas a las personas que tienen, la mayoría tenemos tarjetas de crédito, a fin de que estos topes de crédito o aumentos de crédito se realicen personalmente, porque las tarjetas son personales intransferibles, se realicen personalmente las entidades bancarias. A su vez, tenemos también una incidencia un poco ya alta de que se están siendo sorprendidas constantemente las empleadas domésticas y coordinando también con el Secretario Técnico, le sugerí que tal vez en los recibos que emite la municipalidad a los ciudadanos de acá, la comuna de Miraflorina, se le informe de que las empleadas domésticas no deben entregar ningún tipo de dinero, joyas, etcétera, para que ellos puedan estar alertas en estas circunstancias. Asimismo, con el voluntariado de aquí, de la municipalidad, en coordinación con el secretario del coronel Vega, hemos ido al Colegio San Ignacio, a los chicos jóvenes, adolescentes de quinto y secundaria, hemos podido darle una charla informativa sobre el uso y abuso de drogas ilegales. Para ello, hemos contado con la sección informática, se le ha dado personalmente, me constituido el lugar, pude establecer una comunicación con los jóvenes y hablamos sobre la pasta de base de cocaína, la marihuana y el clorhato de cocaína, a fin de que no sean sorprendidos y engañados. Eso estamos realizando y seguimos con las acciones operativas. El día martes de esta semana se capturó a tres sujetos a través de una información confidencial que tuvimos, que iban a perpetrar un robo aquí en el distrito de Miraflores. Se le encontró con dos revólveres, una escopeta de retrocarga y fueron puestos a disposición por disposición del Ministerio Público, ya que la captura fue en Ventanilla. El Ministerio Público dispuso que lo realice la investigación de Vincry de Ventanilla. Entonces, pusimos a disposición los detenidos y seguimos trabajando con ello. Señor alcalde. Muy bien. Me pide el uso de la palabra el señor teniente alcalde para hacer una pregunta. Sí, en efecto, para el comandante Arroyo, cuando discutimos el problema en la presencia de bandas de raqueteros que eran las que habían golpeado en algunos restaurantes acá en la ciudad a principios del año. Se había, a pedido de ustedes, se facilitó un vehículo para que, digamos, saliera a pescar estas bandas, ¿no? Con la idea de que se evaluara esa práctica si nos servía y eventualmente fortalecer los recursos destinados a esa función y esa actividad. Y también se habló acá de la posibilidad de que el equipo de la División de Investigación Criminal pudiera capacitar a los serenos en la adecuada identificación, ¿no? Para facilitar su tarea de detectar a tiempo, anticipadamente, la operación de estas bandas. la pregunta es cómo hemos avanzado en estas dos tareas. Primero, con relación a su pregunta con el comando de Pasano, hemos estado el mayor Max R en Ciso, se ha constituido en coordinación promedio con el comando de Pasano y se está capacitando a los operadores de las cámaras de videovigilancia que tiene la Municipal de Milagro Flores. Eso está establecido, lo está haciendo semanalmente y está dando sus frutos porque se está manejando mejor la identificación de las personas, no solamente son personas de tez oscura o personas que vienen de mal vestidas a Milagro Flores y puedan ser un indicativo de que estas personas puedan estar en marcha de la ley, sino, por ejemplo, se detectó unas personas que eran europeos, de nación extranjera y se les intervino. Se les constató tenía un tema migratorio deficiente, se puso a disposición de migraciones, entonces, hay temas que sí se están coordinando directamente con ellos, señor alcalde, y a su vez, también, todos los jueves, cuando me reúno personalmente con el señor secretario técnico y con los señores comandantes, coordinamos a partir de las 20 horas hasta las 23 o 24 horas con una camioneta que está en la jurisdicción, tanto de San Antonio, en el área 1, en el área 2, en el área 3, dependiendo de la incidencia electiva, como también personalmente le expliqué, a fin de reforzar la prevención de inteligencia operativa. Seguimos en eso, estamos de jueves a domingo, los domingos prácticamente de 11 a 15 horas y seguimos en eso, señor tinta alcalde. Y con relación a la identificación de personas fuera del distrito, como ya lo mencioné, pudimos capturar a otras personas una banda con armamento que antes de evitar el costo social en el distrito salimos hacia afuera a fin de poder capturarlos. Eso es todo, señor Líder Calcio. Hay una repregunta del señor teniente alcalde. Solo sugerir que así como se está capacitando al personal que hace la visualización de los videos, podamos capacitar a los serenos porque cumplen la misma función. Una es una máquina y otra es una persona desplegada en el terreno que tenga los conocimientos necesarios para identificar este tipo de... Sí, permítame. Se ha hecho un cronograma y hemos empezado con el personal de operadores de cámara. Entonces, la segunda etapa es una instrucción por parte, no solamente de la Divincris, sino una serie de estamentos que tienen que ver con relación a la Seguridad Ciudadana donde los serenos van a recibir la instrucción. Permanentemente los jefes de área se están reuniendo con el personal mañana, tarde y noche y se le está dando algunos alcances relacionados a la problemática que viene pasando Miraflores en relación a la Seguridad Ciudadana. Está previsto eso, señor teniente alcalde. Yo quisiera hacer una pregunta al comandante de Arroyo con relación a lo que mencionó en concreto de que había una persona que estaba timando a los ciudadanos con información de una institución financiera. ¿Se ha contactado a la institución financiera para poderles decir que está sucediendo esto, que hay alguien que está filtrando información? Porque, en definitiva, si esta persona que es un timador se aparece en las casas con información, ¿hay alguien que le está filtrando la información desde la institución financiera? ¿Se ha hecho ese contacto? Sí, señor alcalde, ya se hizo esa comunicación, metió un oficio, hemos pedido quién es la persona que realiza ese service porque el banco contrata a una entidad informática y nos estamos en proceso de la identificación. Asimismo, se han hecho todas las diligencias con el Ministerio Público. Hemos pedido también porque ha sido la sustracción, ha sido a través de un cajero. hemos pedido también sobre la sustracción del dinero del cajero, dónde está esa cámara ubicada, dónde está ese cajero, eso ha sido el día lunes y la entidad financiera ya ha tomado cargos en el asunto, estamos trabajando cortamente con eso. Entonces, quisiera decir que es un solo caso el que se ha registrado, no son varios casos. Exacto, sin embargo, la modalidad ha sido... ¿Había entendido que eran varios casos? No, eso ha sido un solo caso pero la modalidad que ha presentado es preocupante porque para llegar a esta persona ha tenido que tener una información fidedigna y confidencial. Correcto. Entonces, lo que habría que hacer ahí yo sugiero, más allá del tema del oficio, que es un tema formal, hacer una visita. Hay que identificar, no digamos cuál es la institución financiera por razón de seguridad, pero preparar una visita conjuntamente con el señor gerente de seguridad ciudadana para ir y hablarles y decir, hemos detectado esto, hay que cortarlo antes de que esto se repita en un segundo, tercero, cuarto caso, se viralice si es que cabe el término. Hay que ser ahí preventivos en ese aspecto. Muy bien, vamos entonces a seguir hoy es un día de cambios de juego. ¿Algún vecino que quiera hacer alguna intervención? No hay vecinos que quieran hacer intervención, lo estoy viendo al señor fiscal Augusto de Rocales que está preparando su exposición, está ansioso, vamos a ver si salta a la cancha o no, pero de todas maneras esté atento. Entonces vamos a ir con el mayor agurto que nos indique cuáles han sido los trabajos y avances de la comisaría de San Antonio esta semana. Señor alcalde, buenos días, señores integrantes del COISEC, amigos de Mira TV. Durante la semana del 8 al 14 de mayo de 2015 se han realizado dos operativos en la jurisdicción de San Antonio. Interviniendo a 96 personas y 57 vehículos obteniéndose el siguiente resultado. Personas detenidas, señor Ilan Salcedo Rima, de 21 años, por hurto de asesorios, puesto a disposición de la 63ª fiscalía. Persona requeritoriada, Terry Lecha Daniel, por RQ, requeritoriada por hurto agravado, puesta a disposición a la división de requeritorias. Delito contra el patrimonio en la modalidad de tenderos. Enrique José Alfonso Grau Malakowski, en agravio de la tienda UOM por artículos de 180 soles, por artículos en el valor de 180 soles. Infracción a reglamento general de tránsito 09. Ese es todo lo que tengo que informar, pero haciendo un ágape, señor alcalde, con relación, ha incrementado en mi jurisdicción lo que es las llamadas telefónicas, tratando de estafar con el cuento de que saque sus asesorios, que el dueño de la casa lo está esperando. He tenido un aumento de eso, entonces hago recalcar a los señores vecinos que inculcamos a todos los familiares a que esas llamadas de teléfonos desconocidos que se hacen pasar por familiares que están detenidos, por personas que dicen que te hay un problema, tengo un problema en la comisaría, tengo un problema en el juzgado, estoy acá en la municipalidad, por favor, sácame el equipo, sácame las joyas que están debajo de la mesa. Y pese que nosotros en coordinación con la conserenazgo implantamos esa información al personal, a los ciudadanos de San Antonio, todavía sigue un alto índice de personas que están cayendo en esa modalidad. Ese es el comentario. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Cuando hablamos de alto índice, ¿a qué nos referimos? ¿Cuánto ha sido este aumento que se menciona durante la semana? Casi todas las semanas tengo una denuncia, una, una, pero en este caso he recibido dos. Entonces, gracias a Dios, estas personas al comunicar a la policía se les ha indicado, pero ya estaban listos las joyas para ser entregadas. Pero gracias a que llamaron a la comisaría, algunos llaman a serenazgo, se les indica que no entreguen nada, pero mayormente lo hacen en un índice con las personas del hogar, con las empleadas del hogar. Ninguna de estas dos situaciones se terminó de consumar. Sí, pero estaban a punto de ser, entonces, lo que queremos es de que haya un poquito más de difusión con relación a esto, ¿no? Y no es acá nomás, haciendo un análisis de todas las jurisdicciones, en la jurisdicción de Surquillo, que está a mi costado, también están haciendo, y la gente sabe, incluso he visto en uno de los medios de comunicación del Estado que están haciendo esa propaganda y la gente sigue no tomando conocimiento de eso, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta para el mayor Agurto? Si alguien tuviese alguna inquietud, es el momento de hacerla ahora o callar para siempre. Acá el señor Teniente Alcalde tiene una pregunta. Mayor, ¿alguna novedad en la investigación del robo a mano armada de la señora Mosca? Para hoy día la han citado a la señora Mosca Salerno la han citado para hoy día y hoy día mismo ya está el oficio para mandarla con el mismo personal a hacer el identifact. Ya se les mostró todos los álbumes que les dije, pero hay que hacer el identifact. Cualquier novedad, yo estoy coordinando con la ININCRI, vamos a dar de cuenta al comando de algún resultado positivo. Muy bien. Comandante Ferruso, ¿alguna novedad en su jurisdicción en lo que es Emergencia Sur 1? Señor alcalde, buenos días. Señor Teniente Alcalde, señores integrantes del comité, tenemos una tarea principal esta semana, como lo tuvimos coordinado temprano con el señor comandante a cargo de la Policía de Turismo, es la seguridad de los hoteles de toda la jurisdicción de Lima Sur. Se está llevando a cabo el evento Perú Travel Mar PTM 2015. Tenemos como responsabilidad la seguridad en los hoteles donde se están hospedando los visitantes que participan en este evento. En toda la jurisdicción de Lima Sur, principalmente en Miraflores. Ya se han adoptado el dispositivo de servicio, hay un orden de operaciones al respecto y en este caso la Policía Nacional en su totalidad, a través de sus diferentes unidades, está comprometida en este evento. Por otra parte, señor alcalde, mantenemos el patrullaje en la jurisdicción de Miraflores. Si bien es cierto, por motivos ajenos y de acuerdo a la coyuntura, el apoyo que teníamos con personal de la escuela de posgrado ha sido destinado a otra unidad policial por teniendo en cuenta la problemática que existe ahorita en la ciudad de Arequipa. ¿Qué va a ser eventual? ¿Qué va a ser eventual? Pero la necesidad de hecho es que el personal sea trasladado a cubrir esa necesidad. Sin embargo, sin embargo, con nuestras propias fuerzas, hicimos una redistribución de nuestros servicios a fin de poder mantener la cobertura. Con mayor incidencia, como lo habíamos analizado en un principio, en horas de la madrugada. Lo que ha sido se han hecho los ajustes correspondientes, incluso, incluso a manera de tener una mayor presencia, en la noche estamos agrupando entre cuatro a cinco patrulleros que salgan así como, similar como salen los halcones, ¿no? En grupo. En todos, o sea, los cinco patrulleros, por ejemplo, seis patrulleros pueden agarrar una o dos áreas álquidas del distrito y están permanentemente. Hemos evitado, con eso evitamos que estén de repente estacionados en zonas donde no sean de repente necesarias, ¿no? Y que la gente que transite a esa hora en la noche los pueda visualizar y pedir el apoyo correspondiente. En otra, después, señor alcalde, las recomendaciones, como han indicado mis antecesores, sí respecto a la importancia que tiene en este caso la comunicación que se puedan dar los vecinos referente a algunas medidas, ¿no? Como indicó el comandante Arroyo, el mayor de San Antonio, es necesario que los vecinos tengan un poquito de conciencia, ¿no? Y asimilan las recomendaciones que en este caso se le dan a través de los medios de comunicación para evitar ser sorprendidos. Los delincuentes aprovechan el mínimo descuido a fin de poder cometer sus actos, sobre todo cuando hay desinformación. Y lo último, respecto al evento que, bueno, al hecho lamentable que hemos tenido antes ayer en el local de una poería en el Tamorja, ¿no? Hemos podido llegar, pese al patrullaje, ¿no? Pese al patrullaje a las unidades que tenemos ahí, el factor tiempo, el factor tiempo a veces es importante. Tenemos conocimiento de que el POS, ¿no? El botón de alerta no estaba activado. O sea, el equipo estaba presionado. Pero eso es en San Borja, ¿verdad? Sí, sí, es un evento que lamentablemente... Hay que hacer la precisión porque como hay algunos vecinos que nos están siguiendo por Miratev, no vayan a pensar que era aquí en la jurisdicción. No, no, como lo tocaron... Dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena. Entonces estamos aprendiendo en cabeza ajena. Exacto. Para no tener esta misma problemática acá y hemos tomado algunas medidas que como son estos simulacros o estos ejercicios, mejor dicho, inopinados que vamos a tener. Sí, es bueno, lo mantenemos en otros simulacros, mantenemos los simulacros ya en menor proporción a fin de... como usted lo indicó en un momento, sean más objetivos y más precisos. Lo que se viene cumpliendo, sobre todo, como usted dijo, es saber también nuestra capacidad de respuesta y llegada. Podemos tener las unidades en los lugares, pero también debemos saber si nuestro personal conoce la jurisdicción bien. Con ese motivo, también lo estamos rotando permanentemente a fin de que ellos se familiaricen con toda la jurisdicción. Tenemos hace poco como hemos... como han dispuesto el cambio de personal interno. Hemos rotado personal a fin de oxigenar, oxigenar la unidad y tener mejores resultados. Esto, señor alcalde. Muy bien. Entonces, yo quiero pedirle para la próxima semana que nos prepare una exposición con algunos cuadros de número de personal que tiene a disposición, valga la expresión, dado que nos ha mencionado que han habido algunas rotaciones o algunos... no más que rotaciones, algunas disposiciones para que el personal que apoyaba vaya a otras jurisdicciones. ¿Cómo estamos con unidades? ¿Cuáles son los horarios que estamos cubriendo para poderlo compartir en función a esa exposición y poder tomar algunas determinaciones con relación a ella? Algunos cuadritos y con eso estamos nosotros con esta información claramente informados, valga la redundancia, a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿De acuerdo? Muy bien. Le damos el uso de la palabra al comisario de la Comisaría de Miraflores, al comandante Jorge Maíño. Muchas gracias. Señor alcalde, el Distrito Miraflores, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv, tengan ustedes muy buenos días. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 8 al jueves 14 de mayo de 2015 por la Comisaría de Miraflores son los siguientes. Se ha logrado la captura de 10 personas, 6 de ellos por delito flagrante, 4 por requisitorias. Dentro de las investigaciones más resaltantes tenemos la de un trabajador del Hospital de Salud de aquí, de Angamos, que ha realizado tocamientos indebidos a un adolescente de 17 años. Ya fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno correspondiente. Asimismo, se logró la captura de un requisitoriado integrante de una peligrosa banda que se dedicaba a hurtar cheques en diferentes empresas de aquí del distrito. Él, bajo la fachada de agente de limpieza, brindaba sus servicios a diferentes empresas mineras y, bueno, de otro rubro, se ganaba la confianza del personal, de la administración, de la gerencia, hurtaba los cheques, los talonarios, generalmente el último talonario del fajo de talonarios que tenía la empresa y con otros integrantes realizaba cobros fraudulentos. Ha sido capturado a mitad de semana y ha sido también puesto a disposición del 51 juzgado penal, estaba requisitoriado por este juzgado penal. Durante el fin de semana tuvimos el operativo alcoholemia, se ha logrado intervenir a nueve personas conduciendo en estabilidad, se han impuesto 15 papeletas de infracción al reglamento de tránsito y, bueno, a modo ilustrativo para los miembros del comité, el día de hoy tenemos, se ha inicio ya oficialmente al Perú Travelmark que vamos a tener, tenemos la visita de 400 turistas, si bien es cierto este evento va a ser en el distrito de San Isidro, pero tenemos nueve hoteles de aquí del distrito que van a venir a hospedarse la mitad, más o menos 200 turistas, ellos son empresarios de Europa, Asia, Medio Oriente y Estados Unidos y se prevé que el día domingo a partir de las 15 horas que ya tienen su día libre oficialmente van a visitar los mercados indios, Parque Kennedy, el Arcomar, la Huaca Pugliana. El día de ayer que tuvimos la reunión con los jefes de área se ha coordinado con relación al patrullaje intensivo para tenerlos a buen recaudo a los turistas y también se está pidiendo pues se está contando con el apoyo de la policía adicional de la policía de turismo de Miraflores para que con su personal bilingüe pues también apoyen las labores que necesiten en este caso el apoyo que necesiten los turistas que visitan el distrito. Eso sería todo, señor alcalde. Muy bien, alguna pregunta que quisiera alguien, algún miembro del comité poder hacerle al señor comandante Jorge Maguiño. Si no hay preguntas yo quería mencionar en función a algunas de las cosas que se han venido conversando que efectivamente hay que estar atentos porque este fin de semana tenemos varias actividades en el distrito. Hay actividades y de hecho una de las actividades donde también está involucrado el comandante molfino es este tema de Peruta del Marte. Hay que estar muy muy atentos porque definitivamente los turistas ¿dónde van? O a dónde vienen mejor dicho, vienen a Miraflores. Otro día conversaba con un operador turístico y me decía que la ventaja comparativa que tienen los hoteles de Miraflores es que todo lo tienen a la mano. Salen, caminan, encuentran un restaurante, salen, caminan, encuentran un centro comercial, salen, caminan, tienen un, brevemente, tienen un malecón, todo está ahí. Entonces, este operador que tiene su sede en San Isidro me decía que ellos tenían que competir con mucha calidad porque la gente tendía a venir no solamente a usar las instalaciones de otros hoteles, sino también a buscar temas gastronómicos, divertimento, cosas por el estilo aquí en Miraflores. Entonces, definitivamente hay que estar muy atentos, este grupo humano que son varias personas que van a venir, son más de 400 en general, van a estar viniendo aquí a Miraflores ellos con sus familias, acompañados, en fin. Entonces, hay que estar muy atentos a eso, es importante, es un tema preventivo. Pero no solamente hay esa actividad, hay también el día domingo la maratón Lima 42K que va a pasar por una serie de lugares, son como 5 o 6 distritos involucrados, pero tocan Miraflores en gran parte y entonces hay que estar atentos. Tocan Miraflores desde la zona de la Avenida del Ejército por el Estadio Bonilla hasta el final del Malecón, suben hacia Surco, entran a Surco y regresan de nuevo por Villarán, Montaña y vuelven al distrito para volver hacia San Isidro posteriormente. Entonces, hay muchos puntos donde esta gente, estos corredores van a estar involucrados con el distrito, hay que estar atentos con ello. Y adicionalmente a esto se van a realizar trabajos nocturnos en lo que es la construcción del puente Villena, hay que estar atentos también a ello porque eso siempre hay que frente a una obra hay que estar siempre con todas las antenas paradas. La instalación que se va a hacer es un vaciado especial de cemento para las zonas donde van a ir los anclajes del puente y van a hacer actividades nocturnas. Lo digo porque no vaya a ser que por ahí que haya un vecino que se queje, no obstante que estamos anunciando que va a venir esto, son algunas molestias ciertamente, pero son obras que tienen que hacerse. Ayer conversábamos con los señores regidores y decíamos que para hacer obras a veces hay que generar algunas molestias y utilizábamos el símil este que para hacer tortillas hay que romper huevos. Entonces, hay que trabajar con estas cosas para que tengamos lo más rápido posible una ciudad más ordenada y mejor para el servicio de los ciudadanos. Fundamentalmente esas son las actividades nuevas de este fin de semana al margen de Renuevate con Miraflores al margen de cualquier otra actividad que se da cotidianamente o se da semanalmente aquí en el distrito y que ustedes tienen claramente mapeado el tema. No sé si hay alguna intervención de algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que quisiera aprovechar estos últimos minutos. Creo que el señor fiscal Augusto Berrocal va a tener que pasar su partido para la próxima semana. Podrá hacer eso, ¿verdad? Porque ya no tenemos casi tiempo. Algunos dirían salvado por la campana. ¿Es así o no? No, yo sé que usted quiere exponer. La próxima semana tenemos entonces desde ya dos exposiciones comprometidas y vamos a comenzar con el doctor Berrocal y después vamos a hacer con el comandante Aldo Ferruso lo que le he pedido. Y también finalizaremos con estadísticas integradas la próxima semana. O sea, el menú de la próxima semana viene así. Comienza el señor fiscal Berrocal el comandante Ferruso estadísticas integradas y todos estén preparados para dar su información sin duda. Eso es lo que he visto que hoy hemos comenzado de manera distinta y veo que la gente está preparada para poder informar lo que están haciendo o lo que han hecho o lo que harán. Entonces eso me deja a mí satisfecho y me deja mucho más satisfecho todavía y es algo que quiero resaltar que hoy ya tenemos con un pleno absolutamente pleno no nos ha faltado nadie al comité. Entonces eso demuestra una vocación una clara determinación de estar presentes y tener esa voluntad de trabajo por la seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores lo cual quiero agradecer y además no solamente agradecer sino reiterar el compromiso de seguir trabajando con todos y cada uno de ustedes para tener una ciudad cada vez más segura. Sin duda que ese es el objetivo fundamental que nosotros nos hemos impuesto lo estamos logrando y queremos no solamente lograrlo y mantenerlo sino mejorar esto esto ha sido lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer con los vecinos a consolidar la seguridad ciudadana del distrito. No es ningún secreto de que siempre estamos nosotros bien reconocidos pero también cada vez que hay alguna situación ese reconocimiento cual si fuese una hoja blanca se mancha un poquito entonces hay que trabajar para mantener esa hoja siempre blanca y exitosamente bien trabajada. Muy bien muchísimas gracias siendo ya un poquito más de las 9 de la mañana vamos a levantar la sesión y nos veremos siempre el día viernes como decimos siempre Dios mediante. Muchas gracias.